¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Jesucristo, vámonos a la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerden a los que nos sintonizan por primera vez, les anuncio que estamos estudiando Primera de Corintio. Estamos exactamente en el capítulo 11 y nos corresponde leer desde el versículo 6 en adelante. Primera de Corintio, capítulo 11, versículo 6. Así que busque su Biblia porque versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de Dios. Hermano Levi, por favor, con la lectura de la palabra. Que Dios le bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Título, atavío de las mujeres, versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se cubre también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón sin la mujer, y sin la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgá vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Abuso de la cena del Señor, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Señor Padre, gracias, esta es una palabra que ahora va dirigida a todos los que nos están viendo y nos están oyendo. Te pedimos por favor, Señor, que a través de tu siervo, tú permita que esta palabra penetre al corazón y muchos sean salvos y sanados en este día. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Dios ha dejado, mis amados hermanos, instrucciones completas para que nosotros vivamos en paz. Cuando el hombre quebranta los mandamientos del Señor, cuando la mujer quebranta los mandamientos del Señor, comienzan los conflictos, las divisiones, las murmuraciones, las contiendas. Versículo 6, nosotros estamos hablando, oiga bien, atavío de las mujeres. Yo recibí una pregunta muy interesante donde me dice, hermano, siempre se habla de el atavío de las mujeres, la manera de vestir de las mujeres, pero no mencionan a los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres no se visten. No, no, sí se visten. Lo que pasa es que cuando habla de la mujer, allí mismo habla también del varón. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, allí habla de los dos. Allí dice que no debe la mujer vestirse con traje de hombre, ni el hombre, ahí está hablando de los dos. Ni el hombre debe vestir traje de mujer. Se vería muy feo que salga por ahí un hombre con unos sostenes, que salga con una falda. No, 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 eso es para las mujeres. Las mujeres tienen su vestimenta y los hombres tenemos nuestra vestimenta. Ahí estamos metidos los dos en el saco de la voluntad de Dios. Hoy nosotros estamos estudiando acerca del atavío, no se dice atavío, sino atavío de las mujeres. ¿Qué dice hermano Puerta acerca del porte de las mujeres? ¿Cómo deben vestirse, no vestirse? Estamos hablando aquí de cubrirse la cabeza. Versículo 6, el versículo 6 dice, y ahora díganlo conmigo, porque si la mujer no se cubre, porque si la mujer no se cubre, aquí se está refiriendo a la cabeza, oiga bien. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Oiga, si la mujer, por ejemplo, la mujer dice, no, 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 es que yo tengo mi pelo, a mí me gusta mucho mi pelo y a mí me gusta lucir mi pelo, además yo me cuido mis cabellos, yo voy a la peluquería, me ponen mi pelo bien bonito y cuando llego al culto entonces me voy a tapar la cabeza y entonces no voy a lucir mis cabellos. Bueno, usted va a lucir sus cabellos, cuando salga del culto se quita su velo y usted luce sus cabellos, sacude sus cabellos, porque el cabello es un adorno para las mujeres. Aquí dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, raparse significa coco pelado. Yo tengo un amigo mío que él es coco pelado, pero es coco pelado porque el Señor quiere que sea coco pelado. Imagínese usted una mujer que nos llegara aquí, coco pelado, coco pelado. ¿Y qué le pasó, hermana? Usted tenía su cabello tan poblado, una abundante cabellera. ¿Y qué le pasó? No, es que yo me rapé la cabeza, rapé toda mi cabeza. Bueno, ¿y por qué? En protesta, ¿en protesta de qué? No, 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 es que los matutinos no me los están transmitiendo completo. Me están cerruchando los matutinos, nos están dando nada más que la mitad de los matutinos. Y yo me rapé la cabeza. Ah, no, hermana, eso es vergonzoso. Ahora usted se va a encerrar en su casa y usted no me va a volver otra vez al culto hasta que tenga sus cabellos completos. Ah, no, 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 hermano Puerta, fue que a mí se me cayeron los cabellos. Ah, usted no tiene la culpa, entonces usted puede venir al culto sin los cabellos. Pero cuando usted vaya a orar, cuando vaya a predicar, que es profetizar, usted se pone, usted se pone su velito. Usted se tapa su cabeza porque así lo ha mandado el Señor. Póngase su velo en la cabeza cuando vaya a orar o cuando vaya a profetizar. No es correcto, mis amados hermanos, según la palabra del Señor, que la mujer se ponga a predicar y se ponga a orar porque el Señor ha mandado que lo haga con la cabeza cubierta. Y el Señor sabe lo que dice y por qué lo dice. Versículo 7, diga conmigo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Pues es imagen. Pues él es imagen. Y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del hombre. Es gloria del hombre. Está muy bonito cuando los llaneros le cantan sus canciones al Señor y se ponen su sombrero porque ese es el traje de ellos. Pero si ese llanero va a orar, caramba llanero, quítate el sombrero porque vas a hablar con Dios. Tú no entras a la alcaldía con el sombrero puesto. Tienes que quitarte el sombrero cuando vas a hablar con el alcalde. Cuando tú vas a hablar con el gobernador, vas a hablar con el presidente, vas a hablar con un ministro. Tú no le vas a llegar al alcalde y al ministro y al presidente. Métete en su despacho con tu tronco de sombrero metido hasta los ojos. Y bueno, amigo, quítese el sombrero que está delante del alcalde Rafaelito Calle. Es que yo soy llanero. Bueno, eres llanero, chicos, pero estás en la alcaldía. Quítate el sombrero. No, usted no necesita que lo regañe. Sea educado. Cuando usted va a hablar con una autoridad, usted tiene que descubrirse. Si usted tiene lentes oscuros, de esos que se usan para el sol, cuando usted entra donde no hay sol, quítese los lentes. Porque generalmente, si usted no tiene un problema de la vista, los que usan lentes oscuros. ¿Quiénes son los que usan lentes oscuros, hermano Levy? Los que andan en procedencia dudosa, doctor Puerta. Ajá, los drogadictos que no quieren que le vean los ojos como dos pelotas de candela. Los pícaros, a los pícaros no les gusta que le miren los ojos. Los pícaros están hablando contigo y tienen la cabeza así como el toro cimarrón. Y está hablando, hermano Puerta, Dios le bendiga. No me puede prestar, no me puede prestar 20 bolívares que es que no tengo con la carrera. Pero bueno, mírame, chico, estás hablando conmigo. ¿Estás hablando conmigo o estás hablando con la tierra? No, hermano Puerta, lo que pasa es que, hermano Puerta, a mí me da pena, ¿no? A ti no te da ninguna pena que el Señor reprenda al diablo. Lo que pasa es que tú pareces que eres un poco pícaro. No, 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 hermano Puerta, yo pícaro no soy. Bueno, levanta la cara, mira, aquí están los 20 bolívares, no me debes nada. No, hermano, yo se los voy a devolver, no me tienes que devolver nada. Esa es una ofrenda que te está dando el Señor. Aquí dice que el hombre no debe orar ni tampoco venir a predicar con un sombrero en casqueta o hasta las orejas. Y yo voy a predicar. Pero, chico, por favor, quítate el sombrero. No, es que yo soy llanero. Bueno, tú eres llanero. Usa tu sombrero para cantar. Pero no te pongas a predicar con el sombrero puesto porque eso se ve muy mal. Yo le voy a preguntar al pastor Israel, que ese es muy avispado. Ese es amigo mío, el pastor Israel. Vamos a ver. Pastor Israel, ¿cómo me vería yo si yo llegara aquí con un tremendo sombrero pelo e guama, de esos que son bien pelúos, y llego con mi sombrero, me regalaron un sombrero y llego con mi sombrero y me pongo aquí a predicar con un sombrero metido hasta la mitad de las orejas? ¿Cómo me vería yo aquí con un tremendo sombrero pelo e guama? No, hermano, pues eso se vería muy mal porque el sombrero se puede usar afuera, en la calle, pero dentro de la casa del Señor tenemos que estar con la cabeza descubierta. Amén. Pero a usted no le molesta si el llanero trae su alpa, su cuatro, su maraca y canta con su sombrero. ¿Verdad que a usted no le molesta? ¿Verdad que no? No, porque está cantando, lo está haciendo cantando. Pero si ese llanero pasa a predicar, ¿qué debe hacer con su sombrero cuando va a leer la Biblia? Quitarse el sombrero. El deber es ese. Vamos a preguntarle a Argeni, que Argeni, ese es bien avispado. Argeni sí es bien avispado. Vamos a ver, Argeni, Argeni, ¿cómo se vería un llanero con un tremendo sombrero ecogoyo? Es un llanero más pobre. Un tremendo sombrero ecogoyo metido hasta aquí, hasta la mitad de las orejas, con una tronco de Biblia predicando, pero que no se quiere quitar el sombrero. Se ve muy mal porque está mal ley la palabra y si va a predicar, tiene que quitarse el sombrero porque es señal de reverencia, de humildad, humillándose delante del Señor. Ajá, y si pasa la esposa, al llanero le decimos que se quite el sombrero cuando va a predicar, pero pasa la esposa y dice, yo voy a orar por ustedes porque tengo una palabra de Dios para ustedes. Y pasa con la cabeza descubierta, ¿qué le diría a usted? Y trae el velo, sí, pero se lo pone aquí de corbata, se pone el velo de corbata. ¿Qué le diría a usted a esa llanera que trae el velo de corbata? Yo le diría, bueno, mire, este, cúbrese la cabeza porque eso es mandar la palabra, que la mujer tiene que cubrirse la cabeza para poder orar o practicar la palabra. Bueno, hay otras que no se ponen el velo aquí de corbata. Vamos a preguntarle a San Francisco. Francisco, sí, sí es bien avispado. Vamos a ver. Pastor Francisco, hay algunas hermanas que agarran el velo y se lo ponen de cinturón. Agarran el velo y se lo ponen de cinturón y les queda muy bonito el velo de cinturón. Pero cuando van a predicar, ¿qué haría usted si le llega a una hermana con el velo de cinturón amarrado aquí, bien apretado en la cintura, que se le ve muy bonito? Pero, ¿qué le diría a usted? Bueno, hermano, hay que enseñarle o decirle que tiene que cubrirse la cabeza porque es algo que está establecido por la palabra del Señor. El mismo Señor instituyó eso, entonces tiene que cubrirse la cabeza. No, pero ¿cómo le dirías tú? ¿Cómo le dirías? Mire, hermana, eso que usted está haciendo no está bien. Tiene que cubrirse la cabeza en el nombre del Señor. Quítatelo de la cintura. Ah, quítatelo de la cintura y póntelo sobre la cabeza que es el lugar que... El velo no es cinturón. El velo no es cinturón. Usted no tiene por qué estarse poniendo el velo de cinturón. Salió del culto y se lo quiere poner de corbata, se lo quiere poner de cinturón. Bueno, póngaselo de corbata o de cinturón. Pero cuando usted está predicando, hermana, cuando usted está orando, usted no puede agarrar el velo y ponérselo de corbata. Tampoco se puede poner el velo de cinturón. Yo le voy a preguntar a mi Henry, porque mi Henry es sumamente avispado. Y ese siempre me saca la plata del barro. Vamos a ver. Hermano, hermano Henry, llega una hermanita a predicar en la misión número 21, a donde tú estás pastoreando en la policía. Y esa hermana dice, hermano, hermano Henry, yo quiero que me dé un chancecito, quiero zumbar un misilazo, yo quiero predicar. Pero resulta que trae el velo de corbata, trae el velo de corbata. ¿Qué le dirías tú a esa hermanita? Bueno, primeramente la motivaría. Muy bien, hermana, muy bien. Está muy bien que dé un misilazo. Y me encanta cómo te queda ese velo en el cuello. Pero si te lo subes un poquito y te tapas tu cabellera, te vas a ver sensacional. Y entonces ella se va a emocionar, porque a las mujeres le gusta que uno le diga cosas buenas. Oye, entonces me queda bien aquí para todo así. Pero aquí le... ¿Y por qué, pastor? Me lo tengo que poner en la cabeza. Porque el Señor la quiere ver así. Y ella contenta, sonriente, dice, ah, sí. Aleluya. Y pasa y yo la aplaudo. ¡Bien! 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 ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Bien! ¡Ah! Pero vienen los extremos. Los extremos son problemas... Perdón. Los extremos son problemáticos. Resulta que entró una mundana o una nueva creyente. Se entregó. Se entregó anoche. Todavía no ha comprado velo. Y entró aquí y saluda. Pastor. Pastor. Yo tengo un testimonio. Testimonio, pastor, pastor, yo voy a contar un testimonio, pastor, ¿qué le dirías tú a esa hermanita que viene a contar un testimonio? Se entregó anoche, vale, se entregó anoche, todavía no tiene doctrina, ¿qué harías tú con esa hermanita que se entregó anoche? Bueno, estamos contentos porque nos está llegando una nueva oveja y ha habido fiesta en el cielo, lo primero que haría es esperarle que llegue, le damos la bienvenida y le decimos a ella, oiga bien, que puede dar su testimonio, porque no la podemos de una vez trancar porque está comenzando, pero luego, oiga bien, pero luego que la hermanita va a salir, oiga bien, va a salir, nosotros le llegamos y le hablamos y empezamos a doctrinarla, la segunda vez ya no la vamos a dejar que pase sin velo, sino que le prestamos un velo a cualquier hermana que está allí y la pasamos, y ella se va a sentir muy bien, ¿por qué se va a sentir muy bien? Porque ella se va a parecer a las otras hermanas, porque las hermanas que vienen llegando quieren parecerse a las hermanas que están dentro de la iglesia, bendito es el nombre de Dios. ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! Alberto, pásamele el micrófono a la hermanita que está en la primera línea, vamos a ver, vamos a ver, tú tienes cara de avispada mujer, vamos a ver, tú vas a responder lo que te voy a preguntar, hijita, mira, llega una nueva creyente, una nueva creyente, o todavía está mundana, no se ha entregado el Señor, y viene en pantalonada, y esa llega en pantalonada, ¿será que nosotros tenemos que echarla para afuera porque viene en pantalonada, hermana mía? No, para nada, debemos tratarla con amor, con cariño, recibirla así como llegue, porque si el Señor la recibe, ¿quiénes somos nosotros para correrla? Amén, y ¿quiénes son los más indicados para conversar con la hermana, el pastor o la esposa del pastor? La esposa del pastor. Porque mujer con mujer se entiende, ¿verdad que sí? Sí, así es. Muchísimas gracias, hermana, que Dios le bendiga, gracias Dios mío, que me has ayudado para explicar estos versículos tan especiales. Versículo 8, que es el uno, el último de los que me corresponde, vamos a ver, digan conmigo, porque el varón no procede de la mujer. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, sino la mujer del varón. O sea que Dios ha establecido, mis amados hermanos, un principio diferencial, que la mujer se cubra su cabecita, pero que el hombre se descubra su cabecita. Y si esa hermana es resabiada y dice, a mí nadie me va a obligar a que yo me cubra mi cabeza, porque a mí me gusta mi pelo y yo no me voy a estar cubriendo mi cabeza. Bueno hermana, usted se atiene a las consecuencias, no se cubre la cabeza, no puede estar predicando aquí, se me siente en el banco hasta que el Señor la convenza y se le salga el diablo de adentro. Cuando usted se le salga el diablo de adentro y usted sea un poco más humilde, entonces sí, usted se pone su velito y puede pasar aquí a predicar. Pero mientras usted esté revelada, usted no me va a predicar aquí. Hermano, pero bueno, esas son mandamientos de hombre. No señor, porque los hombres no escribieron la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Estas cosas no se escribieron por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y esta palabra es para que nosotros la obedezcamos y esta palabra hace que nos diferenciemos de los resabiados, de los desobedientes. Nosotros obedeciendo a la palabra de Dios llegaremos hasta la patria celestial. Pero revelados contra la palabra de Dios, jamás llegaremos a la patria celestial, sino lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Dios hace diferencia entre el que obedece y el que no obedece. Nosotros obedecemos al Señor. Amén, amén. ¿Qué dice? Cielito está de acuerdo con la palabra. Amén, amén. Yo no me quedo ni tú tampoco y el que se queda se vuelve loco. Si usted no obedece, usted se va a quedar y se va a ir para allá, para abajo, para el infierno. Pero si obedece, se va a ir para el reino de los cielos. Claro que vamos a obedecer, doctor Puerta, y gracias por esa enseñanza, como no ha venido enseñando tan sencillamente, pero que la estamos entendiendo. El versículo 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor. Ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Una de las cosas que ya podemos observar acá, y cuando yo estaba escuchando al doctor Puerta predicar, y cuando estamos hablando de atavío de las mujeres, nosotros no podemos dar cuenta que cuando habla de atavío es aquellas cosas que son agregadas por causa del pecado cuando entró, oiga bien, del pecado cuando entró a la tierra por el hombre cuando falló en el huerto del Edén. Él nos representó allí, y por representarnos allí, nosotros también pecamos. Por eso aparece un segundo Adán que se llama Jesucristo, y viene a recogernos, viene a levantarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que podemos nosotros observar ya acá entonces, es que nosotros tenemos que obedecer esta bendita palabra del Señor. Ahora, fíjese que uno llega al médico y el médico le dice, mire, te tienes que poner lentes, ya eso es un atavío. ¿Y por qué entonces yo me lo tengo que poner? Ah, porque lo necesito, lo necesito. Usted se lo pone porque usted lo necesita. Si usted no tiene real, sale a buscarlo como sea. Si no, se va para los cubanos y consigue lentes buenos así como este. Estos son de los cubanos. Ahora, fíjese acá, óigame bien, lo que quiero decirle es que como lo necesito, yo tengo que buscarlo porque si los lentes no puedo ver. Ahora, fíjese otra cosa. Bueno, que al mencionar esto y hacer mención de esto, quiero hacer diferencia, diferenciar entre las creyentes y las que no son creyentes. Hay algunas que saben que por causa del pecado se tienen que vestir, pero hoy por causa del pecado, algunas ya no se están vistiendo, sino que van hacia atrás, se van desnudando. Y el exhibicionismo le ha traído problemas como violación, le ha traído problemas como enfermedades y también su reputación ha quedado muy mal donde se encuentra. Pero estamos hablando de aquellas que reconocen que se tienen que vestir como se tienen que vestir como creyentes. ¿Y por qué no se quita el vestido la creyente? Porque sabe que vestida ella se representa como una creyente verdadera. Bien vestida ella se representa como una mujer que ha sido cambiado, ya no es la misma que andaba exhibiéndose antes, ya no es la misma que andaba con grosería, ya no es la misma que andaba como andaba en el mundo. Ahora anda nuevamente, primero con la vestidura de Dios y después como se tiene que vestir porque eso lo aprende. Y eso es un atavío y ¿por qué no se lo quita? Porque lo necesita. Ahora mi pregunta es, esas personas que hablan del velo, que es un atavío, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quieren quitárselo? Usted lo necesita. Y usted dice, bueno, ¿y por qué yo necesito el velo? Yo le voy a explicar por qué se necesita el velo. El versículo que a mí me corresponde, que es el 10, dice, para que pueda tener autoridad. Una mujer sin velo no puede orar porque no tiene autoridad. ¿Y quién te enseñó a ti eso? La Biblia, aquí está bien clarito, dice, y tampoco el aarón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer, corrijo, el 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de qué? De autoridad sobre su cabeza. Quiere decir que el atavío, que es el velo, le va a producir a ella autoridad. Ahora vamos a comenzar desde el 9, dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Una de las cosas que estamos hablando aquí en un sentido literal, ¿quién fue primero? ¿Quién fue hecho primero? El primero que fue hecho fue Adán. Y resulta que cuando Adán fue hecho primero, empezó a hacer los animales y empezó a ponerle nombre a los animales. Entonces, él arriaba las vacas y las vacas con los toros tenían becerritos. Ustedes ya se saben imaginar, entonces arriaba por allá los chivos y las chivas y tenían chivitos. Arriaba por allá quizás el burro y la burra y tenían burritos. Arriaba el caballo y la yegua y tenían caballitos. Entonces, pero ¿quién lo arriaba a él? Entonces Dios se dio cuenta que él estaba triste, que le hacía falta algo y por eso le dio la mujer. Pero primero fue Adán y después la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y él dice, por lo cual la mujer, y aquí sí vamos, debe tener señal de qué? De autoridad sobre qué? Sobre su cabeza. O sea que una mujer que ora sin velo primero y respeta a Dios, segundo y respeta, oiga bien, segundo y respeta a los ángeles, tercero y respeta, y lo digo yo, no lo dice la Biblia, como tercero de seguro que respeta al esposo, que eso sí lo dice la Biblia, y como tercero está bien y respeta al pastor, porque el pastor de la iglesia es el ángel de la iglesia. Y una mujer que viene a orar en la iglesia sin, oiga bien, sin velo, que viene a predicar sin velo, que lo usa en la cintura, que lo usa como de corbata o que se lo pone como de cuello, está ahí respetando a Dios primero, segundo está ahí respetando a los ángeles, tercero a su marido y como cuarto al pastor de la iglesia. Y si hablamos de quinto, a los que están allí, porque entonces los que están allí, de ah, bueno, si ella usa así, yo también lo voy a hacer. Y de pronto nos vamos a encontrar con cantidades de personas y respetando las autoridades desde el cielo hasta la tierra. Y las cosas no pueden hacer así. Por eso es que nosotros acá, en la luz del mundo, a través de las escrituras, enseñamos que la mujer tiene que tener autoridad, y la autoridad la tiene utilizando el velo. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! 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 Poder en la sangre de Cristo. Y el versículo 11 dice, Pero en el Señor, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En lo que estamos en el Señor, sabemos que Dios nos ha dado una autoridad, pero no una autoridad para menoscabar a la mujer. Gracias a Dios por el Pastor Puerta y lo decimos que a nosotros nos ha enseñado con relación a darle el verdadero valor que se merece a la mujer. Aquí hemos visto las condiciones y aquí tan sencillamente hemos aprendido, no hemos necesitado de verdad irnos a lugares a estudiar para saber que la mujer es hueso y que el hombre es una pelota de barro y que la mujer tiene más capacidad en el sentido de resistencia. Sí, doctor Puerta, porque yo he visto mucho y ya yo le voy a decir, yo veo en la casa a la mujer mía, la veo como un muchacho por un lado y la veo como un cepillo, la veo lavando. Ahora, yo me pongo a fijarme en todas estas cosas y alguno me dice, ¿y qué experiencia tienen ustedes? Claro que tenemos experiencia, tenemos 22 años de casados, tenemos 11 muchachos y también hemos visto cómo se camina y cómo se anda. Y yo sé que entonces aquí hemos aprendido a darle el valor que se merece a la mujer, pero nosotros estamos claros, ni la mujer es sin el varón, ni el varón es sin la mujer. El hombre tiene que respetar a su mujer y la mujer tiene que respetar al varón. ¿Cómo respeta el varón a la mujer? Dándole el lugar que se merece. ¿Y cómo respeta la mujer a su esposo? Utilizando lo que dice la escritura, porque si ella cuando ora no se cubre el cabello, lamentablemente está ir respetando como le dije ya. Pero ahora es el tiempo de que agarremos lo que dice la escritura. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia que estableció en Corintios, escribiéndole la manera, la nueva manera de vivir en el creyente. Y que estamos en este estudio, pero muy tremendo. Pablo escribe la carta como fundador de la iglesia, un pueblo que era muy conocido en aquel tiempo, que si no es por la carta de Pablo, el pueblo de Corintios, la ciudad de Corintios, nadie hablara de él. Es como mi Guanare, yo he dicho, mi Guanare se ha hecho famoso en el mundo entero a través de mi hermano Puerta, que hace 45 años vino a Guanare. Ahora toda la gente quiere venir a Guanare, han pasado gobernante, han pasado político, vienen y nada. Pero que aquí está un hombre de Dios que vino a hacer un trabajo para la honra y la gloria del Señor. Pero el hermano Puerta no es el que está dando esta ordenanza, no es el hermano Levi, es Dios a través del apóstol Pablo. De la manera en la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza y cual con respeto a los ángeles. Ahí me corresponde el versículo 12 y Pablo nos enseña pero algo tremendo. Dice, porque así como la mujer procede del varón, ¿de dónde viene la mujer? De nosotros los varones, el Señor nos hizo dormir, nos sacó un pedazo de costilla para hacerla más fuerte. Así como la mujer procede del varón, pero también el varón procede de la mujer. Entonces de nosotros salió la mujer, pero ahora Dios coloca que entonces de la mujer nacamos nosotros los hombres. ¿Para qué? Para que entendamos que todo procede de Dios. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas para su gloria y para su honra. Para que nadie se jacte en su presencia y si Dios da estas ordenanzas, aquí no vamos a hablar de cultura como muchas personas lo usan. Y que quizás en su iglesia, su pastor le ha enseñado una forma, quizás diciéndole que no es muy importante usar el velo. ¿Que qué? Si aquí está escrito en la palabra del Señor y Dios especifica muy bien cuando la mujer debe usar el velo. Dice que cuando la mujer ora o la mujer profetiza, está en la obligación de cubrirse el cabello. Si en su iglesia donde usted vaya no le enseñan eso, es porque no le enseñan absolutamente la palabra de Dios. Y aquí en los matutinos solamente usamos como guía la palabra santa de mi Señor, porque todo procede de Dios. Así que mujeres, a cubrirse la cabeza. ¿Por qué lo dice la escritura? Porque ella es, significa en tiempo antiguo y hoy en día que es señal de sumisión, que está sometida. Y es muy importante porque todo viene monopuerta muchas veces por la vanidad. ¿Sabe cuántas peluquerías se nutren de las mujeres? ¡Ah! Peluquería aquí, peluquería allá, peluquería. Y entonces la vanidad hace que la mujer, que se hacen unas trencitas, se hacen tantas cosas, se planchan el cabello. Yo he visto cosas impresionantes. Una vez llegué y conseguí, perdona mi esposa mía, aquí. Conseguí a mi esposa porque en ese tiempo, hace muchos años, la conseguí que le estaban planchando el pelo. Y yo decía, ¿qué cosa es esa, mi amor? No, no, la plancha no es para planchar la ropa y tú te estás planchando el pelo. Ella me dijo, pues cómpreme una plancha, una plancha para secarme el pelo, lo que se llaman de rizársela. Y ellas se ponen así, huelen a pelo quemado, pero andan por ahí derrochando físico. Y entonces, a ella les parece muy mal colocarse el pelo en la cabeza, pero muy bien lo dijo nuestro pastor. Usted va a la casa del Señor, usted se hizo ese tremendo, peinado, ostentoso. No se preocupe que ya voy a hablar mío. Se lo colocó sobre la cabeza y entonces está diciendo que hay un señorío sobre usted. Que usted es imagen del varón y el hombre es imagen del Señor. La gloria sea del Señor, porque todo procede de Dios. Pablo les hace una pregunta y le dice, juzgá vosotros mismos, porque como creyentes debemos de tener criterio. Como hombres de Dios tenemos la mente de Cristo, porque todo procede del Señor. Entonces Pablo les dice, juzgá vosotros mismos, es propio, o sea lo propio, que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Juzguen ustedes mismos, es propio, es legal, es honesto. ¿Sabe que muchas oraciones siempre tienen impedimento por la gente rebelde que llegan y se creen que ellos tienen la razón? Y no entienden que este es un mandamiento de Dios, como el no matar, el no obedecer la palabra del Señor. Es propio, juzguen ustedes mismos. Pablo además de darle la orden, le dice, piensen. En los tiempos de Pablo, por supuesto, había ese gran problema. Las mujeres prostitutas usaban mucho el cabello. ¿Cuántos hombres no se enamoran de la mujer porque se enamoró del cabello? El cabello lo tenía largo y gloria a Dios por las mujeres que Dios le ha dado ese hermoso cabello. Pero Dios manda a que la mujer cuando ore, profetice, se cubre el cabello. Oiga bien como dice el versículo 14. La naturaleza misma pregunta, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Aquí va también con los hombres. Si a la mujer le es deshonroso dejarse crecer el cabello, a los hombres le es deshonroso. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy así? ¿Por qué es deshonroso dejarse crecer el cabello? Al hombre no le conviene. Y uno a veces, ministros de Dios, que llegan y tienen el pelo largo. Y uno dice, ¿cómo es posible que no lean este versículo? El pelo largo es para la mujer. Deuteronomio capítulo 22, versículo 25, capítulo 22, versículo 25, habla de la diferencia. Por eso Pablo habla de la mujer que sale del varón y la mujer que el varón depende. Pero todo procede de Dios. Al hombre no le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por eso también tampoco tenemos bigote. Porque no dejamos crecer. Ya esta es mía. Esta es mía. Que dejase crecer el bigote. Bendito sea el Señor. Así que es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos la nueva vida en Cristo. Una vida sin vanidad, sin nada. Solamente en obediencia al Señor. ¿Sabe por qué se usa el velo? Porque de un tiempo pasado el velo simboliza honestidad, castidad, obediencia, sumisión. Y también significa una mujer consagrada al Señor. Una mujer que usted la ve con velo. Ya uno sabe. Esa es una religiosa. Es una monja. Que se yo. Lo que sea. Porque es obediencia al Señor. Y el versículo 15 dice. Por el contrario. O sea la parte contrario. A la mujer dejarse crecer el cabello. Le es honroso. Porque en lugar de velo le he dado el cabello. Ahora es donde viene la contradicción. ¿Por qué? Ahora Pablo dice esto. Porque nosotros tenemos que juzgar nosotros mismos. A través de la mente de Cristo. ¿Qué nos quiere enseñar el apóstol Pablo? Bueno para que cuando la mujer no esté orando. Cuando la mujer no esté profetizando. Entonces ella ese pelo largo le simbolice para ella el velo. También símbolo de sumisión. Y símbolo de que es mujer. Porque la mujer debe usar el cabello largo. Muchos problemas hay en la iglesia. Y se hacen preguntas. El hermano Puerta. Hermano Puerta me puedo cortar el cabello. Y el hermano Puerta como siempre le dice. Claro que se lo puede cortar. Pero no debe. Pero no debe. No debe. Porque hay una que se la ponen cortico, cortico. Y parecen hombre. Y entonces hay una diferencia. Entonces mis amados hermanos. Mis amadas hermanas. Recuerde cuando no ore o no profetice. Usted carga su velo largo. Y está usted dando como sierva del Señor. Una imagen de. Recuerde lo que estamos hablando. Atavío de las mujeres. Y a usted hombre de Dios. No le conviene dejarse crecer el cabello. En esta época. Porque somos hombres de Dios. Y en eso tenemos que ser muy respetuosos. Si no. Enfoque la cámara. Y vea. Que yo no me dejo crecer el cabello. Bien. Gloria a Dios. 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 Bien. Continuamos con esta gran enseñanza. Una enseñanza muy bella. Y bueno. Antes quiero dar un saludo allá a la iglesia en Valle de la Pascua. A mi esposa. Que Dios me la bendiga. Y a los muchachos del Centro de Restauración El Buen Samaritano. Que están muy conectados con el matutino. Bien. Aquí dice el versículo 16. Con todo eso. Si alguno quiere ser contencioso. Nosotros no tenemos tal costumbre. Y oiga bien. Ni las iglesias de Dios. Esto ha traído mucha contienda y cuestiones en la iglesia. Por ejemplo. En estos días. Se reconcilió una muchacha allá. Y me dijo. Pastor. Vine a congregarme otra vez. Pero hay un problema. ¿Cuál? Yo no quiero quitarme los pantalones. Yo no quiero dejar de usar los pantalones. Le dije. Bueno. Oiga. Yo no te puedo correr de la iglesia. Pero ahí estarás muy sentadita siempre. Pasará el tiempo. Y tú estarás ahí. Dios tendrá gran ministerio para ti. Los dones que te ha dado. Pero por culpa tuya. No serán puestos en práctica. Porque no quieres sujetarte a la doctrina. Entonces. No. No podemos entrar en contienda. Pablo dice. Dando a entender. Esto no es para contender. Nosotros. No somos contenciosos. Ni la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Es una iglesia sujeta. Una iglesia que obedece. Una iglesia que cumple con lo que la palabra establece. Por tanto. No caemos en contienda. En la. Entre manos puertas explicado. Y lo que han hablado antes que yo. Por ejemplo. Los nuevos creyentes. Hay que doctrinarlo. Y como dice el hermano Puerta. La primera vez que viene. Y quiere contar algo. No se lo podemos impedir. Pero enseguida. Para eso están. Las esposas. Los pastores. Las ancianas. Para que. Ayuden a esa persona. Pero no estamos llamados a estar contendiendo. No estamos llamados a estar peleando. No, no, no. Aquí está la palabra escrita. Aquí está la palabra de Dios. Y todo aquel que quiera contender. Aquí están los versículos. Se los enseñamos. Aquí está la palabra. Porque más vale la obediencia. Que los muchos sacrificios. No nos ha llamado el Señor a estar contendiendo. No nos ha llamado el Señor a estar peleando. Nos ha llamado a estar en paz. Y las mujeres de Dios. La iglesia. Luz del mundo. Tiene. Su doctrina. Tiene la palabra de Dios escrita. Y por esta palabra. Se ha guiado. La iglesia. Luz del mundo. Y por eso hemos conquistado ya hasta cinco continentes. Y vamos a conquistar muchas naciones más. Para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el versículo 17. Vamos a la santa cena. Los abusos en la cena del Señor. Dice. Pero al anunciar esto que sigue. Nos alabo. Porque no os congregáis para lo mejor. Sino para lo peor. Oye. Que bonito el congregarse. La Biblia dice. No dejándose de congregar. Como algunos tienen por costumbre. Uno se congrega. ¿Para qué? Para sentir la paz de Dios. Para venir a aprender de la palabra del Señor. ¿Quién es aquel que se congrega para lo peor? El que se congrega para criticar. El que se congrega para contender. Para agarrarle falla a los demás. Miren. Una oportunidad. Hace muchos años. Vinimos aquí. A un. Se entregaba a la dirección nacional. A nuestro hermano Lirio Lobatón. Que partió con el Señor. Bueno. Y un hermano consiguió dinero para venir. Yo me alegré. Pues oye. Este hombre va a aprender. ¿Verdad? Y recuerdo que fueron grandes mensajes. Sabes. Unos predicadores. Usados mucho por Dios. Pero entonces. Cuando nos despedimos. Que nos vamos. Él sacó como un cuaderno. Y dijo. El primero que predicó. Falló aquí. Este otro falló aquí. Este falló ahí. Y este aquí. Chico. Te viniste desde lejos. Conseguiste dinero prestado. Para venir a este encuentro tan glorioso. Y viniste a encontrar falla. Te congregaste para lo peor. Y así mucha gente. Que viene a la iglesia. A ver falla. Viene la iglesia. A criticar. Viene la iglesia. A perder el tiempo. No paga los diezmos. No da la ofrenda misionera. Y solamente viene a criticar. No. Nosotros no venimos a la iglesia. Y yo no vengo de Valle de la Pascua. Los matutinos. A perder el tiempo. Ni agarrar falla. Yo vengo a agarrar lo mejor. Lo que la palabra me enseña. Para llevarlo a mi iglesia. Gloria a Dios. Y les recomiendo a todos. Cuando vengas a la iglesia. Ven a congregarte para lo mejor. Para aprender de la palabra. Y el problema que puedas traer. La situación difícil que puedas estar viviendo. Cuando vienes a la iglesia a congregarte. Agarra lo mejor. Y el problema se va a ir. La tristeza se va a ir. Y vas a salir gozosa y gozosa. De haber venido a los matutinos. De haber venido a la iglesia. Y recibir de Dios. La paz y la bendición de tu palabra. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Gloria a Dios. 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 Dice acá. Los textos que me corresponde. El 18 y el 19. Dice. Pues en primer lugar. Cuando os reunís como iglesia. Oigo que haya entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso. Que entre vosotros haya disensiones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros. Los que son aprobados. Gloria al Señor. Aquí vemos verdaderamente. Como el aporto Pablo. Ha venido pues muy preocupado. A enseñar a las personas. Cuando llegamos al evangelio. Yo este. Para la gloria del Señor. Nosotros abrimos un programa. El día sábado. En la radio. De 9 a 10. Que se llama. Luz del mundo. Ayer hoy siempre. Porque me ha preocupado mucho. De enseñar a las personas. En el mundo. Y en esto. Ha encomendado. Una muchacha muy importante. Muy doctrinada. Casi que. Lo pudiera decir. Desde el vientre de la madre. Que es la hermana Dorca Peña. Que tiene bastante que dar. Ella en verdad. Es bastante. Enseñada. Acá en esta obra. Para que el mundo entero. Este doctrinado. Que cuando llega el evangelio. Ya va bien doctrinado. Y sabe. Como se debe cumplir. Como se debe uno dirigir. Dentro de la obra del Señor. Esta obra. Luz del mundo. Ha sido una obra. Que desde el principio. Ha tenido la doctrina de Cristo. Y la hemos llevado. Por la ayuda. Con la ayuda del Señor. La hemos cumplido. Hasta el día de hoy. Y queremos que se cumpla. Porque es algo. Que está establecido. De Dios para nosotros. Y eso lo hacía el apóstol Pablo. Quizás le hacía un poco difícil. Dirigirse a las iglesias. Pero por medio de las cartas. Él. Anunciaba esto. Porque. Él le preocupaba mucho. Quizás cuando oía. Cuando tomaban la cena del Señor. Abusaban. En la cena del Señor. Y él quería estar ahí. Pero no podía. Por medio de la carta. Él decía. Que él oía esas cosas. Que había divisiones. Decisiones. Contiendas. Quizás eso lo podían hacer. Quizás en cena particular. Cuando se reunían y eso. Pero él quería enseñar. Que cuando nos reunimos. Para tomar la cena del Señor. Tenemos que reunirnos. Porque ahí hay un sacrificio. Por delante. Que lo hizo Jesucristo. En la cruz del Calvario. Era algo que nos tocaba a nosotros. Llevar esos sufrimientos. Sufrimientos. Jesucristo lo hizo. Entonces. Cuando nosotros llegamos. A tomar la cena del Señor. Ahí debemos nosotros. Reunirnos verdaderamente. Recordar el sacrificio de Cristo. No con tristeza. Porque. Debemos hacerlo con alegría. Porque él. Él. Transformó nuestro lamento. En baile. Recordar ese gran sacrificio. Que verdaderamente. Nosotros recordar. Que nosotros. Nosotros íbamos a pasar por ahí. Jesucristo. Metió su mano. Cargó en nosotros. El pecado que llevábamos nosotros. Y lo llevó. Y lo consumió. En la cruz del Calvario. Para hacernos hoy libre. Hoy tú amigo. Que está oyendo. Quizás. Evangélico. Que tiene años. Congregándote. Nunca ha puesto tú. En práctica. Lo que es tomar la cena del Señor. Quiero decirte. Que cuando tú vas a tomar la cena del Señor. Hazlo para el Señor. Hazlo muy seriamente. Porque esto. Nos vamos a reunir. Es para memorizar el sacrificio de Jesucristo. En la cruz del Calvario. Que el Señor te ayude. Y el Señor te guarde. Que Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Bendito sea el Señor! Bien. Seguimos acá con esta gran bendición. El versículo 20. Dice así. ¡Gloria a Dios! Dice así. Dice así. Cuando pues os reúnen vosotros. Esto no es comer la cena del Señor. Fíjense. Que acá Pablo pues. Dice yo no los alabo porque se reúnen. Se reúnen pero para los peor. Padre pues. Acá Pablo está disgustado. Y le habla a la iglesia de los corintios. Porque están desordenados. Había un desorden. Se reúnen acá. Dice. A la cena del Señor. Se reúnen pues en contienda. En pleito. En diserciones. En pleito hermanos uno a otro. Venían acá pues. A comer y a embriagarse. Pero la reunión de los cristianos. De nosotros como cristianos acá en esta mañana. Es el propósito de engrandecer al Señor. Y de alabar al Señor. Y de escudinear la palabra. Y esperar lo que Dios tiene para cada uno. Para nosotros. Acá Pablo dice. Yo no los alabo por eso. Porque ustedes pues se reúnen para lo peor. Aunque acá el tema que estamos tratando es. Abuso. De la cena del Señor. Estaban abusando. No tenían doctrina en sí. No tenían de que. Cuando se reúnen es. A lo mejor. A recordar. A recordar la noche del Señor Jesucristo. Cuando tomó pan. Cuando tomó pan. Cuando tomó pan. Y yo tomá. Que este es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Y el versículo 19. Gloria a Dios. El versículo 19. Cuando dice. Por esto. O persigo. Que entre. Entre vosotros. Es preciso. Es preciso. Que entre vosotros. Haya. Disecciones. Para que se. Haga manifiesto. Entre vosotros. Lo que son aprobados. Fíjense que. Habían. Pleito. Contienda. División. Entre los cristianos. Porque Dios. Tiene que probar. Lo suyo hermano. Nosotros. Seremos probados. Dice. Somos probados hermano. Porque Dios. No va a contar. Con gente. Cobarde. Acá. Habían pleito hermano. Entre los hermanos. Para ver. Quién era. Quién era. Lo que en verdad. Se merecía. La bendición de Dios. Cuando nosotros. Fíjense. Cuando llegamos. Cuando hay muchas. Cuando se prega la campaña. Hay mucha gente. Que se entregan al Señor. Pero son muy pocos. Los que en verdad. Les sirven al Señor. Son muy pocos. Los que quieran dejar al mundo. Son probados. Nosotros. Los siervos de Dios. Somos probados. Porque Dios. No tiene. Tiene para nosotros. Una mansión eterna. Dios no me. Yo siempre digo a la gente. Que hasta. Hasta el día de hoy. Desde Juan el Bautista. Hasta el día de hoy. El cielo. Sufre de violencia. Y solamente. Los violentos. Arrebatarán el reino de los cielos. La gente de Dios. Son probados. Para verdad. Para ver si. En verdad. Se merece en el reino. Del cielo. Se merece en la gran mansión. Nosotros. Somos probados. Fíjense que acá. Acá en la iglesia. Corintios. Había distensiones. Pleito. Contienda. Porque. Esto era necesario hermano. Entre los hermanos. Porque hay gente. Que viene en el Señor. Piensa que el evangelio. Es puro. Cuente camino. Cuente camino. O pelar mandarina. No. El evangelio es serio. Usted que ha tomado. Este evangelio. Debe. 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 Dar en cuenta. Que el evangelio es serio. Entrar por la puerta estrecha. Caminar estrecho. En el mundo. Nosotros caminamos. Como se nos venga. Pues a la mente. Como se nos venga. La gana de caminar. Pero en el Señor. No es así. En el Señor. Somos probado. Que la iglesia. Los corintios. Estaba desordenada. No entendía. Pero me. Me agrada. Como es Pablo. A mi me agrada. Como es la obra evangélica. Lo del mundo. Yo entiendo. Desde pequeño. He venido viendo. Como se camina. El evangelio. Lo del mundo. Se camina seriamente. Y como nosotros sabemos. Que Dios nos ha llamado. A este evangelio. Lo del mundo. Es para que caminemos seriamente. También. Nosotros como pastores. Como hablamos en nuestro pastor Puerta. De que nosotros. Debemos ser cuidadosos. De esta doctrina. Enseñarle. A las personas. A las mujeres. Que tienen que cubrirse el pelo. Tienen que taparse la cabeza. A las mujeres. A los hombres. Que tienen que. Este. Caminar conforme a la palabra del Señor. Dice que. Estos hombres. Han sido probados. Que Dios les bendiga. Y Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.